Hola, y en este video te muestro cómo salir del Steam. Pues bueno, para salir del Steam lo primero que tienes que hacer es más arriba a la izquierda pulsar al icono del Steam y aquí más abajo pulsar a fin salir. Y de esta manera hemos salido del Steam. Y bueno, si te ha gustado el video deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!